buenos días mi gente esta agüita ya se echó a perder por la cuestión de que en estos últimos dos días como quedó el agua miren si alcanzan a ver como está ahí toda esta agua ya se va a echar a perder todavía está ahí agüita hay agua y toda esta fruta ya no sirve no sirven hay mucha agua ahí todo este agua pues ya se va a echar a perder creo que la van a dejar aquí ya creo que ya no va a llover pero como quiera esta ya se echó a perder todo un bloque hasta la gente mira miren 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 eso es lo que ya no sirve bien bien no pues ya está acabaron la cosa mi gente así es esto aquí en Estados Unidos ni modos miren todo esto esto ya se va a echar a podrir pues ya no va a secar bien si se alcanza a ver como está quedando la fruta o bueno como quedó esto ya prácticamente no sirve bien bien no pues se acabaron la cosa pero ni modos miren miren se alcanzan a ver todo esto pues ya no sirve pero lo bueno que creo que los rancheros pues si tienen asegurado lo que es este su producción así es que la aseguranza es la que que cubre todo miren miren no esta cabrona miren todos así es esto miren miren como quedó la fruta miren de la agüita de hecho ya se echó todo a perder miren vamos a ver más adentro para que vean que no es mentira pues que no nomás es en la orilla miren esta el agüita miren 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 ya estaré ya pues ya ya pues ya miren miren así que la agüita por el agüita pues que cayó aquí en por el lado de San Joaquín el día de ayer y en Tierra miren 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 ya ven miren todo esto pues ya se echó a perder miren como quedó del agüita pues les digo que lo bueno es que aquí creo que los rancheros si tienen una seguranza pues tienen asegurada la fruta y creo que si les va a cubrir pero como ahorita no pues como nosotros la gente que trabajamos este para el enrollo o la levantada pues ya perdimos todo todo el jale no se va a poder hacer miren 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 como digo pues yo creo que los rancheros no ya están asegurados pero problemas nosotros como los que trabajamos esto ya nos sirve y los que trabajamos en la enrollada y en la levantada pues ya no vamos a tener jale no vamos a tener trabajo pues y este es el problema con nosotros de que pues nosotros no estamos asegurados ni nada luego mucha gente dice que igual que abramos el desempleo y todo eso pero pues realmente mucha gente que venimos a trabajar aquí a eeuu pues no podemos por muchas cuestiones pues entonces es muy difícil como toda esta fruta pero toda todo esto se alcanzan a ver esta agua tiene está agüita y se echó este todo esto a perder y como esto pues ya ni la van a levantar y la van a dejar a que se echa a perder nomás le digo que se alcanza a ver aquí esto no sirve se alcanza a ver que está el agüita y todo esto ya se va a echar a perder pues ya se va a echar ya se está pudriendo la fruta quiere no es mentira pues aquí estamos directamente todo esto no sirve esto es para pasa uva de pasa pero pues con el agüita ya no alcanzó a secar ni que lo levantara ni y como digo pues el ranchero creo que él sí está asegurado ahí su su producto la cosa es como nosotros los trabajadores vemos que de plano ya nos fregamos porque mira todo esto no sirve todo este se va a echar a perder para poder ir posible es que todavía tiene mucha agua aquí adentro que alcanza la marina y mucha agua y que está aquí todavía tiene agua todo esto pues ya no sirve no pero sin modos no es todo puesto es es todo el bloque mismo está aquí y que alcanza la ver abajo tiene muchísima agua esto no sirve entonces todo esto y ya se va a echar a perder todo esto, bueno ya se echó a perder pues más bien, pero como leo lo pues ahora sí que como leo los rancheros casi siempre están asegurados pues aquí la cosa es de la gente que trabaja, ya después de que se pizca también se tiene que venir a enrollar esto ya después de la enrolla también se levanta para llevarlo al empaque pero pues eso ya no ya no lo van a hacer, esto lo van a hacer, se alcanza a ver aquí todo hay mucha agua y mucha agua por acá, miren todo esto pues ya se va a echar a perder todo esto pero pues ni modo, así es esto mi gente, con la madre naturaleza pues no se puede pero como yo digo pues como quiera los rancheros pues ya están asegurados pero con la pobre gente que trabaja como nosotros pues ya nos chingamos, ya nos fregamos, miren, está el agua, descansan a ver pues no modos, así es esto te van a ver aquí a la gente que todo, aquí está la gente que todavía, ahí anda la gente pues ya no hay nada acá viene el compa panchini, no hay nada a dejarlo, ya ven los madres, esta raza, pues ni modo, ahí nos vemos al ratito, con las bendigas y bendiciones a todos